Argentina, marchan hacia España, al puerto de Palos, para festejar la salida de Colón hacia América. Con 60 hombres de tripulación y una oficialidad de más o menos 19. En las costas del Atlántico del Uruguay, una gran tormenta. Sorprende a los tres barcos. Olas de nueve metros de altura. El más pequeño es la Rosales. El viento comienza a castigar duramente. El capitán Funes se da cuenta de que hay que abandonar la nave lo más pronto posible porque se hunde. Se hunde. Y bueno, y luego ordena a los oficiales a embarcarse en un bote, a los 19 oficiales, y él mismo se embarca. Ordena a la tripulación que se embarque en la balsa. Queda a cargo del bote asignado de los oficiales. Muy bien, señor. El bote con el capitán y los oficiales llega a tierra y se salvan. De los demás tripulantes nunca se supo más nada. ¡Vamos!